Yo sé que a mil, los de la Pincoya, me votan. ¿Para que te vayáis? Sí, pues. A la Scarlett la van a votar, pero no se van a concentrar en uno. Claro. Tiene que haber otro más que también lo voten. Ya fue ella. Llegó el momento, chiquillos. Me pasa que no sabemos si nos votan, porque Hans no ha estado en placa. Yo estuve una vez, pero con un mes y medio. Es obvio que se van a concentrar los votos en mí, porque yo me peleé con ella en vivo, y después de que yo me haya peleado con ella en vivo, yo la mandé a placa. ¿En qué número la salvaron? La salvaron de segunda, después de que yo me peleé con ella. Es porque todo el mundo la bancó después de que yo me peleé con ella. ¿A quién tú crees que la van a salvar y a quién van a eliminar? No, si a la Pincoya siempre la salvo en segunda. ¿A quién la ha salvado dos veces esta semana? O sea, la semana pasada. A mí me salvaron dos veces seguidas que la gente me está esperando. No, no se exagera. No. Si o si la fulminante la hizo la Connie, porque la Connie siempre se ha mandado el comentario de los que los salvan y los que nunca se dan a plata acá, después la gente lo está esperando. Porque se vio todos los reality y ella siente que es así. Haber ganado la prueba del líder tampoco hubiese servido. Porque me hubiese abstenido de haber estado en placa. Hubiese sido peor. No hubiese podido estar en placa. No hubiese podido estar en placa. Y no podíais salvarla. No. Así que me nos marque la pregunta. Además es más fácil si es que hay uno de esa pieza que está líder, sabemos que él no le pongo tal. Me tengo que ir yo y alguien más. No puedes decir eso. No, si no estoy diciendo a quién voy a votar. Yo siento que si mi día yo le quiera mi raíz y me salva. Entonces que estás al lado. Pero no conviene eso. No, por eso. Eso voy. O quizás estoy hablando, weah. Pero... Conociendo... No, es que eres neutral. No, si hay hojas. Claro. Aparte de mí. Y las dos de ella. O dos. Sí, porque a Raimundo no lo pueden votar. Dos de ella. Y yo más uno. Y hay que decir que la gente vote por tal. Porque si Raimundo es vivo, va a dejar a uno solo. Es que todavía no puedo creer que me hizo la fulminante, weah. Porque está bien, es un juego. Pero es como que yo se lo hubiera hecho. Y ahí se le cae todo el discurso de que para ella eso no es un juego. Y ella no juega con las personas y no sé qué. Porque contiene que ha llevado la raja todo este tiempo. Pero es que no es tanto eso. Es el hecho de que tú haces la fulminante. Por ejemplo, la espontánea yo te la paso. Porque eso ya es como sumarle votos a una persona y ahí ve si las otras personas votan por esa persona. Pero mandar a alguien a placa y sin salvación es porque tú quieres que la mina se vaya en el mapa. Tú solamente quieres salvar tu culito. Y tú eres una persona súper egoísta y solo te importa tu culito. Eso no me gusta a mí. Y aparte de todo eso es que tenéis que odiar mucho a una persona como para hacerle eso. Porque yo no se lo hubiera hecho a ella. Porque a mí algo personal no me ha hecho. La pincoya sí. Yo no se lo hubiera hecho a ella. Quizás sí lo hubiera hecho a la espontánea, pero la fulminante nunca se lo hubiera hecho. Porque no la odio tanto. No es tan importante como para mí como para hacerle eso. Pero igual tienes que pensar que son herramientas del juego. O sea, a Lucas le hizo la espontánea a la pincoya, ¿cachai? Le hizo la fulminante. O sea, eso, la fulminante. Pero bueno, sí, tenía un tema personal. Ya, entonces. Menos mal que no gané la prueba porque hubiesen quedado puras personas que no las votan en la placa y hubiesen tenido todos los votos para las cales. Son dos de ella y yo más una. A ti tienen que ser los votos. Y Lucas votó por Rubén. Igual ahí son dos. Ahí son dos votos igual. Rubén igual tiene más público que la Concha y tu Mario. Y de allá, ninguna de las dos votas. Yo creo que no hay que mandar a la pincoya placa. No queda otra. Porque Raimundo va a salvar a... Raimundo va a salvar a Césida, pincoya o a Coni y a César. Y quedamos solo nosotros. O sea, uno sí o sí. Verdad. De allá no votan. Entonces todos los votos tienen que salir de aquí. La espontánea no sabemos a quién se la hicieron. Pero yo caché que la pincoya y la Coni no están coordinadas. Entonces la pincoya, ¿a quién le hizo la espontánea? Yo solo sé que... ¿Y a quién? Y a Lali. Verdad. Tiene todo el sentido. Sí, porque cuando tú dijiste que cuando tú saliste estaban hablando de ti. Pero no nos conviene que vaya Hans. ¿Qué? Porque Hans puede que no lo voten. Es que está incógnita Hans en estos momentos. Pero... ¿Y Rubén? Tampoco lo votan. Me refiero a que si no dividimos los votos de la pincoya... Cagamos. Como que pongáis... Si acachamos que no resulta. Como que pongáis a la pincoya... ¿Tú crees que los de la pincoya no me van a votar a mí? Yo creo que sí. Sí, pues nos van a votar a todos. Pero no se van a votar a todos. Me voy yo a placa o me voy yo a la Scarlett. Porque también tuve careta conflicto esta semana. Ya tengo listo el cuento. Y la pincoya dijo ahora que quería que yo me fuera a placa. Yo creo que esta placa va a ser larga de nuevo. Porque nadie sabe por quién uno vota. Entonces van a dar todos hartos votos y van a estar como 6 en placas de nuevo. Lo importante es que después de que se muestre la placa tenemos que llamar a votar por una persona. Solo por una. Yo solo sé que esto me dio mucha rabia. Tiene que ser después del jueves. Eso puede que afecten mis votos. Porque me dio mucha rabia que la Scarlett esté fulminada, así que... Es una herramienta del juego. No, 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 sí sé, pero digo que eso puede que afecten mis votos. Eso es lo único que digo. Por eso tenía que ganar la Scarlett en la prueba. Pero filo. No fue. Ya fue, ya. Comeré rico el fin de semana. Sí, pues... Y con todo nomás, como les decía hoy día, yo creo que a todos nos va a tocar... A todos nos va a tocar irnos a placa y... Por lo mismo hay que seguir disfrutando y... Y que cada uno sepa por quién votar nomás. Sin decir nada. Entonces, claro. Nos conviene irnos a toda placa por un huevo. Para más. Después la Fran y Rubén. Sí. Y Mónica. Y ya cachamos que no sirve. Porque tú soy neutral. Qué rabia la Connie. No, porque yo creo que rabia a mí sí me salvaría. Porque últimamente me va a estar prestando más rabia la Connie que la piccoya. No. No. Que la Connie es muy... bueno. No me equivoqué cuando le dije hipócrita y falsa. ¿Ahora viste eso? No, claro, es una herramienta de juego. Es una herramienta de juego, pero yo no se lo hubiera hecho. Pero es que la gente... Yo no se lo hubiera hecho. 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 No te lo tomes así. Filo. Sí, yo me lo voy a tomar así. Así no te vas a ir, mujer. Imagínate que tu hate es de red social. ¿Cuánta gente vota en esta hueá? Están llamando a algo así. Están llamando. ¿A quién llamarlo? No sé. Va a poner rucho. ¿Cuánta gente vota? Caleta. El tema es que no solo votan los de placa, también votan las otras personas que quizás... Cuatro. ¿Cuatro o cinco? Cuatro votos. ¿La cuanifa parece? ¿La cuanifa parece? Tengo claro mis votos. Tres votos. Tres por diez, treinta. Me da que ver con las 32. Pero puede decir que los de allá no votan. Solo vota Raimundo. ¿Y por quién va a votar Raimundo? Pero igual le ha hecho la espontánea porque los iguales como que hubieran votado. Sí. Estamos asumiendo que se le hicieron a Hans y a Alessio. Son veintisiete votos. Tres votos. ¿Y por qué? ¿O a la Fran? O sea, ¿por quién votaron? No, bueno, a mí no me lo van a haber hecho. Pero Fran, si votaron por ti la semana. ¿Pero quién no vota de allá? Creo que no me lo van a hacer. O quizás sí, weona. ¿Alguien votó de aquí por la Fran la semana pasada? No. Nadie, lo tenemos claro. ¿Votaron allá por ti? Yo sé, pero a la verga. Yo en verdad no me siento mal con que me voten si ya estamos... No, sí, da lo mismo. No, da lo mismo. Pero estamos tratando de leer su documento. Yo sé, yo sé. Y no lo ocupen de argumento de ciego y maricón. Sí, yo sé. Pues sí, yo sé. Al final si hubieran votado, no sé, por mí quizás no me hubieran salvado también. Pero está bien. Como... No... Es parte del juego, ¿cachai? Yo no me lo tomo a personal y mal. Como que vamos a estar todos en placa igual y ya no depende de uno, bueno. Depende de la gente de afuera. Pero cada vez somos menos. Entonces, claro, lo que pasa es que cuando uno vota mal, quizás claro, los votos quedan en el agua. Ni siquiera sirven por eso. Claro, es importante como ver. Bueno... Calla. Es que yo la cagué porque me hicieron... Yo tenía que hacer esas buenas afilminantes. Yo solo digo que estoy muy enojada. Scarlett, déjate lo entero. Bueno, porque tu cama está así. No te da lata, como... Estresa, Carleta, que tu cama esté rey. ¿Estás ladeada? Sí, güey, hola. Necesito comer algo. Está corrida. Está corrida nomás. Lo único que podemos hacer... Es dividir los votos entre ambas piezas. Sí, y por eso te digo, yo estoy muy enojada. Piénsalo. Ustedes vean qué hacen. ¿La escala también está enojada? Claro. Ya con eso. ¿Me llamarán ahora? Están enojados. Están enojados. A ver. Verdad. ¿Verdad que están enojados? Sí. La cara de... Es como cuando las caras... Es como la típica cara cuando... Hay que ser inteligente. Sí, pero cuidado. No estoy diciendo nada. Ya veo. Seis votos anulados. No, no. Hay que ser inteligente. Yo tengo que estar en placa y nadie me va a votar. No, pero... Hancio creo que igual tiene carneta de público. Esa es la hueá. Está incógnito, pero lo presiona. No, no creo. ¿Y por qué dice que Rubén es como a la mierda? Porque no va a dividir los votos. No lo van a votar. Claro, claro. No es como enemigo de la pincolla. Claro. No sé. Ay, pero qué bacán porque va y mi familia... ¡Sí! Y bueno, igual dos meses y... El domingo son dos meses y medio. Dos meses y medio igual. El domingo está cumpleaños de mi papá. ¿Cómo se llama? Rubén. Me está igual. Rubén, le mando un beso en el OJT. Allá. Son dos gans y Rubén. Y tú tienen un gran papel. Yo no puedo votar por mí. No, tú no puedes votar por ti, pero... Asumamos que la espontánea fue para esta pieza, porque si no, ganamos. Obvio que sí. Obvio que fue para esta pieza. Carl, déjate los dedos. Si ellos hubieran sido incluso... O sea, me mandaron bien a mi placa porque... Además le hice la pincoya en la espontánea. Pero... Pero si hubieran sido más inteligentes, se hubieran mandado a ellos a placa. ¿Tú crees que los va a hacer ellos mismos? No se puede votar primero yo misma. La pincoya me dijo igual, nos vemos la otra semana en placa. ¿Te dijo eso? Hans. ¿Yo? Sí. ¿Yo? Sí. ¿De verdad fui yo? Piensa bien yo. No podíais decir nada. No digáis nada a nadie. Yo y las Carles estamos enojadas. ¿Me dijo a mí? Ah, ya. Además, nos salió la voz para acá, para la pieza. Sí, tienen que avisar para la pieza. Eso es un poco de luz, vamos a abrir más pierna. No, ya está. No. No, ya está. No es más. Gracias.